Como si te voy a tener que truquear, eh Salgo de la casa después de 10 horas currando Bajo pa'l bullicio, allí me están esperando Cogemos provisiones, el absus cocinando Traemos cosecha propia, nada de contrabando Lo estás escuchando y te está gustando Nosotros de risas, otros peleando Mallorca, Madrid, estamos rodando Lo hacemos como queremos y vamos tirando It's the place I wanna be Relajado con mis socios, you know what I mean Si quiere buscar la bronca, ¿qué te hace por mí? Un mechero en la mano, lanza tus skips Quiere la fama con los bips No quiero perder el tiempo pa' escucharte a ti Las barras con doble filo solo van por ti Las noches se hacen largas, abusáis de speed Bien Lamentación Muchís signs